Hola amigos y queridos suscriptores hoy le enseñaremos un remedio casero natural para hacerse una depilación facial definitiva. El crecimiento del vello facial es natural, sin embargo, cuando hay un exceso de crecimiento del pelo, es necesario hacerse una depilación facial definitiva. Toda mujer quiere que su rostro se vea hermoso, suave y liso y sin ningún tipo de vello facial. El crecimiento del vello facial es natural, sin embargo, cuando hay un exceso de crecimiento del pelo en el cuello, la barbilla, el labio superior, las mejillas o la frente, eso causa vergüenza y afecta la confianza de la persona. La razón para el crecimiento excesivo del vello facial incluye cambios en los niveles hormonales en el cuerpo, ciclo menstrual irregular, algunos medicamentos como también debido a los cambios hormonales durante el embarazo. Aunque hay métodos tales como el afeitado, el tratamiento con láser y la depilación con cera disponibles para eliminar el vello facial, pueden ser dolorosos, consumen mucho tiempo y pueden causar daños a la piel. Remedio casero natural para hacerse una depilación facial definitiva. Los remedios caseros son el mejor método para eliminar el vello facial, ya que son fácilmente disponibles y son sin ningún tipo de efectos secundarios. Existen diferentes métodos para la eliminación del vello, pero los remedios caseros son una mejor opción para la eliminación del vello facial y corporal. Hay muchos ingredientes naturales disponibles en su cocina, que pueden ser utilizados para la eliminación efectiva del vello facial. Aunque se necesita algún tiempo para mostrar el efecto del tratamiento, no van a dañar la piel y son rentables. Ingredientes 1 cucharada de gelatina, sin sabor, 2 a 3 cucharadas de leche, jugo de limón, 3 a 4 gotas, 1 a 2 gotas de aceite esencial de lavanda. Punto preparación, uso y sugerencias. En un tazón pequeño, añadir la leche, gelatina sin sabor y el jugo de limón o aceite esencial de lavanda. Mezclar bien. Pon en el microondas esta mezcla durante aproximadamente 15 a 20 segundos. Aplicar inmediatamente en la cara después de sacarlo del horno de microondas. Dejar que se asiente en la cara durante unos minutos. Se puede aplicar ya sea en las zonas visibles donde el crecimiento de vello no es deseado o en toda la cara. Nunca aplique muy cerca de los ojos o cejas. Retirar la máscara de gelatina de la cara después de 5 minutos. Una vez que se haya secado por completo. Retirar completamente. Vas a ver como tu vello facial y los puntos negros se despegan de la cara y se adhieren a la máscara seca. Pruébalo y déjanos tus comentarios y te aseguro que los resultados te sorprenderán. No olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó este video no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!